FANTASTIC SHOW PRESENTA EISA GONZÁLEZ LANZA FUERTE MENSAJE A QUIENES LA ENFRENTAN CON BELINDA Hola a todas y a todos, yo, Zocarto Recientemente la actriz EISA GONZÁLEZ LANZARÍA UN MUY FUERTE MENSAJE Para aquellas personas que la enfrentan con Belinda Esto después de que algunos usuarios aseguraron que la estrella de Baby Driver Le enviaría una indirecta a la cantante española, tras su éxito en Hollywood A través de Twitter, EISA GONZÁLEZ escribió que ella Ya no recuerda el pleito que tuvo con la cantante de luz en gravedad en el año 2013 Escribiendo, ni me acordaba de eso, chale Además, aseguró que el tuit que algunos calificaron como una indirecta No tiene nada que ver con lo que sucedió hace poco más de 10 años atrás Dejando el siguiente tuit Oigan, ¿todo bien en casa? Uno ya no puede tuitear algo sin querer conectarlo con algo más No todos amanecimos comiendo gallo Tranquilos, nada más para que sepan Mi tuit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años Pero gracias por participar Sería el pasado sábado que EISA GONZÁLEZ Escribiría un mensaje que algunos fanáticos de Belinda O inclusive en general Calificarían como una indirecta Cuando tú fuiste, yo ya fui y regresé 100 veces Escribiría la actriz A lo cual algunas personas Lo vincularían con la prometida de Christian Oval Comentando que el tuit De la famosa actriz estaba relacionado Con la vieja rencilla que tiene entre ambas artistas Para aclarar todo esto Hay que remontarnos un par de años atrás Siendo el año 2013 La pelea comenzó cuando EISA Compartiría con sus seguidores una publicación Mostrando una chamarra Del diseñador Alexander McQueen Quien recién había adquirido Un par de horas después Belinda publicó un video Para pedir ayuda a sus fanáticos Para decidir entre un aduendo y otro La primera opción De la marca muy chino Y la segunda del diseñador McQueen El mismo que EISA Había presumido con antelación Y desde este punto Algunas personas andan asegurando Que Belinda y EISA Mantienen una rivalidad La cual a día de hoy No tiene ni siquiera sentido Pues las dos han tomado caminos Bastante separados Por su parte Belinda Actualmente está más que feliz Y encontrada Consigo misma Ya que será Antes de que finalice este año Que se encontrará felizmente casada Con el hombre de su vida El amor de su vida El cantante del regional mexicano Christian Oval Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito En la cajita de comentarios No te cortes Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós No te trauma No te importa Y nos vemos Sin